Hoy en Experience Fresh by Panasonic prepararemos una receta sencilla y rápida. Espaguetis de calabacín. Con los microondas Panasonic puedes cocinar de forma saludable y sabrosa. Para comenzar cortaremos el calabacín en espirales y la cebolla en juliano. Lo colocamos en un bol y movemos bien. Incorporamos el aceite y lo tapamos con papel film. Ahora lo llevamos por 3 minutos al microondas, el cual tiene un espacio interno de 2.2 pies y sistema inverter, el cual permite una cocción uniforme con resultados sorprendentes. Además cuenta con una potencia de 1200 watts y 20 menús de autococción para preparar muchas recetas, gracias a su gran poder de cocimiento y gran espacio interno. Por último añadimos a los espaguetis de calabacín, la salsa de tomate, un poco de aceite de oliva, atún, orégano. Lo mezclamos bien y agregamos queso parmesano al gusto y listo. Ahora a degustar una receta saludable gracias a Panasonic.